Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a los que ya están por acá. Para los que no me conocen, yo soy Leslie Juárez y soy gerente de Mercadotecnia para licencias online en México. El día de hoy vamos a estar acompañados de nuestra nueva marca que es Aqua Security. Vamos a dar unos 4 minutitos más esperando a que las personas que están intentando conectarse lo logren. Mientras, me gustaría validar que todos me escuchen correctamente, por favor. Si me pueden poner en el apartado de chat o en el de preguntas que está en su panel de control, si me escuchan correctamente, se los agradecería muchísimo. Perfecto, parece que todos me están escuchando correctamente. Buenísimo. Bien, para decirles cómo va a estar la dinámica, nosotros vamos a dar la presentación de lo que es esta nueva alianza y unos 10 o 15 minutitos antes de que termine la sesión vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, les pido por favor nos apoyen a escribirlas en este mismo medio, en el chat. Y yo con gusto lo estaré leyendo a los speakers al finalizar la presentación. Muchas gracias a todos por la confirmación. Vamos a dar 3 minutitos más. Al parecer todos me escuchan correctamente. Y bueno, 3 minutitos más y comenzamos. Gracias. Para las personas que se han conectado, bienvenidos. Estamos dando un par de minutitos más para dar oportunidad a que las demás personas se conecten. Les comentaba a las personas que ya estaban aquí, que al final de la presentación regularmente damos unos 10 o 15 minutitos para resolver preguntas. Entonces, por favor, las preguntas que vayan saliendo de la presentación pueden irlas escribiendo en el chat y con gusto nosotros les haremos llegar la respuesta. Gracias. Bueno, pues siendo las 10 y 5 en punto en México, quiero darles la bienvenida a la presentación y le voy a ceder la palabra a mi compañero Manuel Betancourt, que va a estar encargado de la marca en México. Entonces, para que Manuel nos dé la bienvenida y posteriormente pasamos a la presentación con nuestro fabricante. Adelante, Manuel. Listo. Muchas gracias, Leslie. A todos los presentes, muchas gracias por su tiempo y la asistencia a este webinar para la presentación de Aqua Security como la nueva alianza que tiene licencias online a nivel regional. De entrada quisiera hacer una pequeña presentación de las personas que están en el webinar. Está Carolina Bosa, que es la directora de ventas regionales Latinoamérica de parte de Aqua Security, así como Carolina Valencia, que es arquitecta de ventas en Latinoamérica. Ambas nos van a estar explicando un poco qué es la tecnología de Aqua y de licencias online, que somos un mayorista a nivel regional basado en Argentina. Estamos Leslie Juárez, que es gerente de marketing y asignada también para la marca, y su servidor Manuel González Betancourt. Estamos haciendo una alianza con varios de nuestros canales en México con alto potencial de negocio. Y esta nueva marca está siendo incluida debido a que nuestra especialización es la parte de seguridad. Y conforme las compañías van subiéndose cada vez más a las tecnologías en la nube y usan más las infraestructuras en la nube, consideramos que esta es una de las tecnologías que deben estar en el portafolio justamente para hacer desarrollos seguros de las mismas y que puedan estar en compliance de todas las cuestiones, ya sea propias de su industria, ya sea de banca, tecnología, manufactura, etc. Bueno, voy a dar la palabra a Carolina para que empiecen a hablar, Carolina González, para que se encuentren. Gracias. ¿Me escuchas, Manuel? Sí, adelante. ¿Y puede ver mi pantalla? Seguro. Ok, gracias a todos. Gracias por el tiempo de todos aquí presentes. Solo pido a ustedes de licencias online para poner a Caro Valencia como panelista por si hay alguna pregunta técnica. Nuestra arquitecta creo que ya está en la sala. Bueno, a nuestro equipo de Latinoamérica está todo presente. Soy yo, responsable comercial de la empresa y Caro Valencia, mi compañera técnica, responsable por todo, que es prueba de concepto, pre-venta, RFP y las preguntas más complicadas. Mi acento se da porque estoy ubicada en Brasil, en São Paulo, soy brasileña. Y Caro, peruana, la otra Caro, para hacer una mezcla y cubrir todo el territorio. Agradezco a licencias online por organizar este encuentro y estamos muy entusiasmadas con esta alianza. Vemos en licencias online un partner, un socio que nos va a ayudar a avanzar con la marca en el territorio, no solamente en México, Argentina, que son los países aquí presentes, pero en todo territorio de Latinoamérica. Entonces, la idea es presentar un poquito qué hacemos, presentar un poco de este mercado de contenedores que va a quedarse más claro para ustedes y abrir al final para preguntas. Espero no tomar mucho el tiempo de todos. Aqua Security es una empresa de seguridad criada en Israel y que tiene headquarters, que tiene base en Israel y Estados Unidos, en una ciudad cerquita de Boston. Estamos presentes ya en todo el mundo. Es una empresa que tiene menos de cinco años y ya tenemos más o menos 300 clientes alrededor del mundo. Entonces, estamos muy bien en el mercado. Es un mercado nuevo, pero por nuestro tiempo de vida ya estamos muy, muy avanzadas. Y tenemos buenos, grandes inversionistas. Uno de ellos es la propia Microsoft, que es inversionista de Aqua. Y vamos a hablar un poquito de este mercado que, de dónde actuamos. Dice Gartner, creo que todos aquí conocen a Gartner, que al final de 2022, que esto está cerquita, más de 75% de las organizaciones globales van a utilizar aplicaciones contenerizadas. ¿Qué serían aplicaciones contenerizadas? Nosotros llamamos de Cloud Native, pero se habla mucho de contenedores. Antes de hablar de Aqua, yo quiero poner todos en la misma página para decirles lo que es un contenedor. Entonces, ¿ustedes saben qué es un contenedor? Para tener una idea, voy a hacer un ejemplo. Necesito de la creatividad de todos. Y perdón a los expertos. Estas tres próximas pantallas van a ser más aburridas porque son muy, muy básicas. Entonces, para entender el concepto de contenedor, el contenedor nació de la misma idea de dónde nació, por ejemplo, las máquinas virtuales para optimización de recursos. Antes yo tenía un servidor y después yo podía tener un montón de servidores dentro de un mismo servidor físico con la creación de las máquinas virtuales. Los contenedores son unidades de computación más chicas, aún más chicas que una máquina virtual. Entonces, imagina, por ejemplo, un piso de un edificio donde hay una oficina de agua, por ejemplo, con una cocina, un baño y mi mesa de trabajo para trabajar con agua. Pero es un piso enorme solo para mí. Entonces, yo invito a un compañero de licencias online a compartir el piso conmigo. Y este compañero también va a crear una cocina para su café, su almuerzo y un baño dedicado a licencias online. Entonces, tenemos dos oficinas con recursos dedicados en un mismo piso. Más o menos como teníamos antes las máquinas virtuales. Recursos dedicados a cada servidor. Imagina entonces que el piso es muy, muy grande. Entonces, tenemos yo, Caro Valencia, Manuel, Leslie, un montón de gente compartiendo oficinas. O, en algunos otros casos, oficinas de marcas diferentes. Entonces, una de licencias online, otra de agua, otra de un otro mayorista, otra oficina de un otro socio. Cada una con sus recursos dedicados. Igual que las máquinas virtuales. Son servidores en un mismo piso, o en este caso en un mismo servidor, con recursos dedicados. Pero, ¿por qué yo necesito una misma cocina, perdón, cocinas dedicadas a cada una de las oficinas o baños dedicados, si son recursos que no se utilizan todo el tiempo por todas las personas? A veces, la cocina se utiliza una vez al día solo por mí, o solo por Leslie. Entonces, ¿por qué no podemos compartir los recursos? Esta es la idea de un contenedor. Entonces, imagina un piso de un edificio donde tenemos una cocina grande, un baño grande, donde podemos compartir cuando no está ocupado. Y virtualmente, por eso las lentes, y virtualmente yo creo que tengo una cocina y un baño para mí. Porque si yo no estoy utilizando, no importa, otra persona puede utilizar. Entonces, esta es la idea del contenedor. Compartir los máximos recursos posibles para optimizar recursos. Y plata. Porque imagina que una aplicación que corre solo por la mañana, por las horas de negocio, horas útiles, de las 8 a las 18, y por la noche no funciona. En un ambiente tradicional de servidores y máquinas virtuales, esta aplicación va a quedarse prendida, funcionando, aunque no exista gente accesando. Pero si yo puedo bajar los servidores o apagar, desligar, no sé si así se dice, no es desligar, perdón, como matar la aplicación durante la noche porque no se utiliza, yo voy a ahorrar recursos de la nube, por ejemplo, porque se paga por consumo. Entonces, una de las razones de utilizar contenedores o microservicios, recursos computacionales cada vez más chico, es justamente optimización de recursos y la capacidad de poder crecer la aplicación o tener disponible más recursos de una forma muy rápida. Entonces, tiene esa cuestión de elasticidad, de crecer y disminuir muy rápido. Entonces, para las aplicaciones nuevas, los aplicativos que tenemos en nuestros móviles son arquitecturas nuevas para trabajar en este nuevo mundo. Aquí una idea, cuando se compara virtualización y contenedores, cuando se trabaja con virtualización, tenemos un sistema operativo dedicado a cada máquina. Cuando trabajamos con contenedores, no, tenemos unidades computacionales más ligeras, más chicas y los servicios son más especializados. No tenemos un montón de servicios dentro de una misma cajita. Es una caja o una unidad más específica. Esto es importante para entender este ambiente y los problemas que trae este ambiente. En primer lugar, no estamos más hablando de servidores, estamos hablando de contenedores. En algunos casos, unidades aún más chicas que llamamos de funciones. Entonces, yo no puedo simplemente instalar un firewall o un IPS dentro de este ambiente. Es un ambiente nuevo. Es un ambiente que, como puedo decir, es orquestado. Entonces, yo tengo una herramienta, un software que va a orquestar estos contenedores. Es decir, mira, inicia este servicio para este otro servicio. Disponibiliza como 10 contenedores para este servicio. Este servicio más 100 contenedores. Entonces, va orquestando todo. Entonces, todo es muy dinámico y lo más importante es la agilidad. Y tiene todo que ver con el modelo DevOps, de desarrollo de software. Y cuando hablamos de DevOps, de agilidad, no podemos decir, no podemos aplicar seguridad o capas de seguridad que pueda traer impacto al desempeño de aplicación. Otro punto, aquí en esta pantalla. Las fases de desarrollo o las fases de la vida de una aplicación como esta, que son aplicaciones cloud native. Tenemos el build, tenemos el ship, donde una imagen que nació en el build, se convierte a una imagen aprobada en un registro. El deploy, cuando esta imagen surge dentro de como un contenedor. Y el contenedor en tiempo de ejecución, en run time. ¿Por qué es importante que conozcan todas las fases? Porque es diferente de las fases que conocíamos de desarrollo de software. Es diferente la forma de hacer seguridad. En cada una de esas capas, en cada una de esas fases, hay equipos distintos. Hay gente, mucha gente y gente que a veces no tiene mucho contacto con la gente de la fase siguiente. Cada fase tiene sus propias soluciones y softwares y aplicaciones. Entonces, la cadena tiene mucha gente, la cadena tiene muchas variables y la cadena tiene muchos, muchos, muchos puntos de vulnerabilidad, puntos de ataques. Y otra vez, hablar de seguridad con esta gente es decir, ellos escuchen. Ah, ustedes van a comprometer mi desempeño, pero la gente de seguridad y la gente de desarrollo deben andar juntas y sinergia. Entonces, es ahí donde viene ACWA para proteger esta nueva arquitectura, nueva, este nuevo proceso de desarrollo, esta nueva forma de hacer aplicaciones sin comprometer el desempeño de las aplicaciones y proteger las nubes, la infraestructura de nubes donde están corriendo estos contenedores o estos servicios. Entonces, ya hablando un poquito de la empresa, como les comenté, tenemos muchos clientes ya en el mundo. Tenemos, sí, clientes en la América Latina y aquí algunos de los grandes nombres que tenemos, como Facebook, Boeing, American Airlines. Tenemos Starbucks, que todos conozcan. Ah, pues Starbucks está ahí, no había visto. Tenemos bancos importantes, Adobe y un montón de empresas de tecnología, un montón de fintechs. Entonces, es una solución que sirve para todo el tipo de mercado, todo el tipo de segmento de vertical. Y si ustedes acompañan las noticias, el mundo de la nube, las aplicaciones de nube son cada vez más amenazadas. ¿Por qué? Porque la gente nunca pensa en seguridad. La gente piensa siempre en entrega, en tiempo, en desempeño y seguridad siempre viene después. Por lo mismo que pasó con la seguridad tradicional que conocemos todos ya. Y lo que pasa es que los contenedores, los microservicios, ellos tienen un tiempo de vida muy corto. A veces de segundos, minutos o el promedio de dos días y medio. Entonces, no existe el concepto que tenemos hoy, que conocimos hoy de aplicar un parche en producción, de tener una ventana de mantenimiento, de hacer un escaneo de vulnerabilidad y hacer una corrección en la aplicación en vivo. Esto no existe. Entonces, debemos de pensar seguridad de una nueva forma. Y como hay mucha gente poniendo las manos en sus aplicaciones, es muy complicado administrar todo eso. Si hay una vulnerabilidad en la pantalla de administración de su nube, de AWS, por ejemplo, un hacker puede empezar a criar contenedores, servicios de consumo, para hacer, por ejemplo, la mineración de bitcoins dentro de su nube. Y tú no vas a saber y va a llegar la factura al final del mes. O a veces, el equipo que puede ser en otro país, puede ser en otra empresa, el equipo de administración de un determinado pedazo de su aplicación, no hizo el enable o la configuración de una criptografía que estaba disponible. Y entonces el servicio puede estar descubierto, puede estar expuesto. Entonces, hay un montón de vulnerabilidades en este mundo. Y como la cadena es muy larga y muy compleja, hay muchas oportunidades de ataques y de vulnerabilidades. Y Aqua, entonces, viene para proteger todo el ciclo de vida de una aplicación como la aplicación Cloud Native, que llamamos. Que desde el build, que es cuando se cría una imagen, pasando por la infraestructura, donde corren los contenedores, donde se ejecutan los contenedores, y los contenedores, por así decirlo, los workloads o cargas de trabajo. Entonces, cuando decimos del build, o el concepto de shift left, como ahí está, justamente, traer la seguridad lo más antes, lo más temprano en el ciclo de vida posible. Porque, como les acabo de comentar, no existe poner un parche en un contenedor en producción. O hacer un restart del servicio. Es una forma diferente de hacer seguridad. No puedo instalar un firewall, no puedo instalar un IPS. Y no puedo comprometer el desempeño de procesamiento. Entonces, lo más antes, agregar seguridad, mejor. Entonces, las imágenes deben de nacer, de ser criadas ya de forma segura. La infraestructura es garantizar que la nube donde corren mis contenedores, mis cargas de trabajo, o la infraestructura de Kubernetes, de Docker que tiene por detrás, estén seguras. Seguiendo las mejores prácticas de seguridad, de configuraciones, y buenas prácticas de, bueno, de sugeridas por el mercado. Y protección de workloads. Cuando estos workloads o estas cargas de trabajo pueden ser nube, VMware, puede ser contenedores, ambientes serverless, funciones. Estas cargas de trabajo estén seguras. Y yo necesito aplicar funcionalidades específicas de runtime o de tiempo de ejecución para estos contenedores en vivo. Esto va a quedarse más claro. Ya estamos llegando al final. Cuando hablamos de protección del build, estamos hablando principalmente de escaneos de vulnerabilidad y aprobación de imagen según una política de la empresa. Entonces, decir que si la imagen pasar por determinadas políticas, yo voy a aprobarla. Aprobar es dejar en el registro como una imagen que tiene, como si fuera una estampa, un cuño de que fue aprobada por ACWA. En la realidad, vamos a seguir las políticas de su empresa, de su organización. Y tenemos funcionalidades de protección del build, que es dynamic threat analysis, que es una cosa que solo ACWA hace, que es analizar las vulnerabilidades de forma dinámica. Nosotros ofrecemos el concepto de virtual, perdón, de sandboxing para análisis dinámica de las imágenes. Porque hay amenazas que solo voy a descubrir en el runtime. Y mejor descubrir antes para que yo pueda hacer una acción antes, corregir el código o, por ejemplo, aplicar un virtual parche, que es el ACWA VSHIELD, que es una solución nuestra. También no existe vendors que tienen solución de virtual parche para imágenes de contenedores solamente ACWA. Entonces, lo más seguro que yo puedo dejar el inicio de mi pipeline, mejor, porque aplicar seguridad más allá en el pipeline es más complicado. Cuando hablamos de infraestructura, tenemos algunas funcionalidades, algunas ofertas, para proteger la infraestructura que está alrededor de los contenedores, de las cargas de trabajo. Una es la garantía de la postura segura de nube, que es el CSPM. Esta sigla, este nombre CSPM, es un concepto definido por Gartner, entonces no es el nombre del producto nuestro. Es decir que una vez que la infraestructura de nube pública es administrada por mucha gente, hay un montón de servicios, zonas de disponibilidad, montón de software que yo puedo bajar del marketplace, a veces hay equipos en otros países o de otras empresas administrando mi aplicación y activando servicios y haciendo deploys de forma automática y de forma independiente. Yo necesito una solución que me ayude a garantir la postura segura de nube, que puede hacer escaneos todo el tiempo para garantizar que yo estoy seguiendo las mejores prácticas del mercado, que yo estoy en conformidad con PCI, por ejemplo, que si hubo una creación de un montón de servidores y de contenedores fuera del comportamiento que estoy esperando, puede ser un ataque. Que si hubo un... Ustedes que trabajan con nube saben que el usuario de root no es un usuario que utilizamos siempre, pero si hay un login con el usuario de root, ¿qué pasó? Fue un ataque, entonces yo voy a recibir una alarma. Entonces voy a garantir que mi parte de la responsabilidad, de la seguridad de mi nube pública, voy a estar... Tengo una solución que me va a ayudar con esta tarea. La otra mitad es responsabilidad de la propia nube, del propio servidor, proveedor, perdón. Esto estoy hablando de la infraestructura, no de las cargas del trabajo. Tenemos también garantía de mejores prácticas y chequeos de SysBenchmark para Kubernetes, para Docker y para Linux. Entonces también puedo checar la infraestructura de su nube privada, no solamente de nube pública. y por final, la protección de las cargas del trabajo o del runtime que vamos a ofrecer funcionalidades y políticas y capacidades de proteger los contenedores que estén vivos y en tiempo de ejecución. Tenemos seguridad para todo el tipo de workload desde VMware, de nubes VMware, como les comenté, serverless, contenedores, funciones. Vamos a tener funcionalidades de drift prevention que es garantizar la inmutabilidad de los contenedores, garantizar que si hay una imagen aprobada, el contenedor que nazca de esta imagen se mantiene inmutable hasta el final de su vida, que puede ser una vida corta de días o minutos o segundos. voy a traer una funcionalidad de firewall o lo que llamamos de nanosegmentación para el mundo de runtime de contenedores donde vamos a crear políticas de firewall entre los contenedores para proteger la comunicación entre servicios, entre servicios y el host, entre servicios y la internet. También con la visibilidad, antes de crear políticas, yo voy a poder visualizar todo que se comunica dentro de mi ambiente. Tengo también perfilamiento de contenedores para garantizar que su comportamiento sigue un comportamiento esperado y aprobado. Voy a tener Black White List de comandos, voy a tener un panel que es el Risk Explorer para ver los riesgos, cuáles son los namespaces, por ejemplo, que traen más riesgo potencial a mi ambiente. Entonces, la idea en general es traer visibilidad porque los desarrolladores no quieren saber de visibilidad, solo de desempeño. La gente de seguridad necesita visibilidad y auditoría, pero eso puede comprometer el desempeño. nosotros podemos traer seguridad, protección, visibilidad, auditoría, conformidad y todo en una única plataforma, que es una plataforma multicloud inclusive, entonces, en una única pantalla se puede administrar las funciones de seguridad de todas tus nubes y traer visibilidad, integrarnos con Cien, por ejemplo, soluciones como Slack. nos integramos también con soluciones de bóvedas, de contraseña, para que mientras tu bóveda esté administrando y rotacionando las credenciales, nosotros vamos a coger la credencial y hacer una inyección de la credencial dentro de una comunicación para que esta credencial no exista en el ambiente, solo en el momento que se necesite, entonces, una funcionalidad muy poderosa y algunos de nuestros valores que son importantes, nosotros nacimos como Cloud Native, enfocamos en Cloud Native, nosotros nacimos de esa forma para proteger aplicaciones Cloud Native, no tenemos inversiones en equipos o productos Legacy y no tenemos como un Frank Stein de soluciones que compramos y criamos algo para proteger Cloud Native, nacemos así para este mercado. Nosotros invertimos mucho en open source, porque donde se cría todo, donde podemos tener información de como feed o feedback de la comunidad, siempre hay usuarios que nos ayuda a mejorar nuestros productos, invertimos mucho en eventos de la comunidad, tenemos software open source que ustedes pueden ver en nuestro sitio web, entonces, si el cliente suyo no tiene a budget o presupuesto para iniciar un proyecto ya, nosotros podemos ayudar con un montón de software libre que tenemos, ya estamos listos para trabajar con empresas muy, muy grandes, en el inicio ustedes vieron algunos nombres de clientes nuestros que tenemos y nosotros estamos creciendo junto con estos clientes, hoy nuestra plataforma soporta lo que sería más o menos un ambiente 10 veces más grande que nuestro cliente más grande, entonces, estamos con espacio grasa para crecer y una de las inversiones principales nuestras siempre es la escalabilidad y tener una solución que pueda crecer junto con el cliente, nosotros vemos que hay una solución de la competencia que dice ah, hacemos eso, 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 es una maravilla, pero funciona muy bien en una demo, en un ambiente con centros de contenedores o con centros de nodos, eso ya no es una realidad, para nosotros eso no es problema. Soporte e integraciones, ¿se acuerdan que yo dice que para cada fase de la, cada etapa, cada fase, cada paso tiene un montón de softwares, entonces nosotros nos integremos a soluciones de CICD que va a organizar su pipeline, soluciones de registro de distintos tipos, orquestadores, soluciones de CIEM, tipos de nube diferentes, entonces nosotros tenemos un amplio soporte a muchos tipos de tecnologías y nosotros somos una solución recomendada por Microsoft como solución de seguridad para su nube, para Azure, estamos en Marketplace de Amazon, somos socios muy fuertes de Amazon, entonces es decir que sus clientes no van a tener problema de integración o de soporte cuando hablamos de las nubes más conocidas del mercado y claro alianza con nuestros clientes nosotros necesitamos crecer junto con ellos lanzar nuevas funcionalidades muy rápido y es lo que pasa con Aqua tenemos a cada 15 días tenemos una llamada interna de marketing siempre hay alguna novedad y tenemos releases de nuevas versiones versiones más chiquitas cada mes versiones más grandes por cada Q y también estamos en contacto constante con nuestros clientes a través de nuestro departamento de Customer Success para saber si está todo bien cómo podemos ayudar cómo podemos mejorar y si le vamos mucho en consideración lo que dicen nuestros clientes el feedback que nos dan entonces este es un poquito de Aqua lo que hace Aqua se acuerden que Aqua entonces es una solución de protección de seguridad de workloads vamos a pasar por todo el ciclo de vida de una aplicación cloud native que son las aplicaciones que trabajan con microservicios que son orquestadas y son desacopladas de la infraestructura y retorno la palabra a Leslie para si por si acaso hay alguna pregunta una inquietud muchas gracias caro pues por el momento no veo ninguna pero igual vamos a dar unos minutitos para para que lo puedan poner mientras yo les voy a poner en la pantalla un pequeño sondeo este sondeo solamente tienen que dar clic sobre la respuesta para que nosotros los contactemos lo antes posible terminando la sesión claramente y bueno por aquí ya tenemos una pregunta que es de Diana Payán que nos dice ¿qué perfil deben tener los socios que puedan vender la marca? ¿cómo es el proceso de capacitación y certificación? ok bueno toda la capacitación nosotros ofrecemos gratis a nuestros canales estamos esperando juntar un número adecuado de socios para hacer una próxima capacitación a los canales de latinoamérica esto es toda responsabilidad nuestra gratis estamos trabajando en un proceso de certificación interno para que podamos ofrecer niveles de certificación técnica a los socios esto es una parte el perfil del socio en primer lugar socios que estén dispuestos a trabajar duro con nosotros porque es un mercado nuevo vamos a tener que abrir el mercado juntos y educar el mercado pero si estos socios llegan antes junto con aqua nosotros vamos a ser el pionero así se dice no sé los primeros a llegar y vamos claro que ganar mucha plata juntos porque hay mucha oferta de bueno hay mucha necesidad y poca oferta de productos en el mercado buscamos socios que conozcan de seguridad y conozcan de nube el ideal sabemos que es muy complicado tener todo pero el ideal sería un canal un socio que conozca de kubernetes de docker de desarrollo o desarrollo seguro que ya trabaje con eso que tenga conocimiento de jornada de jornada a la nube servicios de apoyo a la jornada de sus clientes y claro que conozca de seguridad entonces es complicado tener todo en un único socio sabemos de eso por esa razón que vamos a apoyar a todos desde el inicio desde la primera prospección de la primera reunión con sus clientes hacia la capacitación para que estén independientes y puedan trabajar solitos ¿me explico? Perfecto muchas gracias claro la siguiente pregunta es de Iván Mirón y dice si estamos interesados en el partnership pues ahora será trabajo de nosotros como licencias online buscarlos y llevarlos de la mano en conjunto con NACUA para poder obviamente que ustedes puedan empezar a comercializar las soluciones sí ACUA perdón licencias online siempre es el primer contacto porque vamos a trabajar siempre con el mayorista entonces tenemos también licencias online nuestros nuestros otras manos adicionales para ayudarnos en el territorio entonces ustedes que ya son canales licencias online ya están más cerca de ser un canal nuestro muchas gracias caro no sé si alguien tenga alguna otra pregunta ahí por el sondeo hay otra pregunta francisco gonzález han tenido experiencia con clientes con aplicaciones sap y sun v no este tipo de aplicación yo puedo estar equivocado pero cuando es una aplicación de mercado como por ejemplo sap office 365 la solución para de seguridad para estas aplicaciones sería un casb nosotros vamos a proteger aplicaciones que el cliente tiene administración sobre ellas entonces cuando el cliente administra su nube o sus workloads sap es una aplicación ya lista de un otro vendor entonces creo que casb sería lo más adecuado para este tipo de escenario no sería la actuación de agua muchas gracias caro del saldeo apenas llevamos 51% de los asistentes entonces los que no han contestado por ahí estaría bueno que nos ayudaran con su información no no más tiene alguna otra pregunta no sé si tal vez por ahí la otra caro tenga algún comentario mientras tal vez pueden llegar más preguntas caro valencia no se escucha Sí, las escucho Bueno, estamos también a disposición para cualquier duda También no sé si ustedes tienen otras dudas técnicas De las soluciones de scanners o runtime Que podemos ofrecer Hay una pregunta que dice Es de Iván Parga Que dice, ¿me podrían comentar cuál es el perfil del cliente para este producto? El perfil del cliente Todos los clientes que trabajan con aplicaciones de nube O que están pensando en migrar su ambiente, su infraestructura, su aplicación a la nube Lo que vemos es que las empresas modernas ya están trabajando en este modelo Que son las fintechs, que son las empresas de pagos Que trabajan con tecnología Estas empresas que tienen aplicativos de mobile o de celular Principalmente las fintechs Hay mucho Vemos en algunos países las soluciones de delivery, de compras de mercado, de comida Los bancos digitales Entonces todo lo que está en la nube Son potencia cliente nuestro Es curioso que los grandes bancos Son estructuras más tradicionales Y ellos necesitan tener más control de sus ambientes Entonces vemos que los bancos más grandes Están así un poco, un paso detrás para ir a la nube Mientras los bancos más chicos, bancos digitales y fintechs Ya están full en la nube Curioso Puede ser un ambiente, un premise Si en ese ambiente del datacenter están usando la tecnología de contenedores Un docker Ya son potenciales clientes también Porque si van a usar contenedores Van a usar por consecuencia algún orquestador También un Kubernetes, un OpenShift Esos son los primeros indicios yo diría Muchas gracias Tenemos otra pregunta Bueno, llegaron varias en este ratito Oscar Silva nos pregunta ¿Los canales interesados requieren de una certificación para comercializar su oferta? En caso de que sí, ¿tendría algún costo la certificación? No, no existe exigencia Como les comenté Nosotros exigimos trabajo duro junto con nosotros Alianza para trabajar duro La certificación para los canales es gratis La capacitación es gratis La certificación estamos trabajando Todavía no existe una prueba de certificación Creo que para el inicio del próximo año Mientras no tenemos, vamos a capacitar los canales gratis Muchas gracias Tenemos otra pregunta más de Marco Dávila Que dice ¿Es posible contar con licencias demo Para poder mostrar las ventajas a los clientes? Por supuesto que sí Nosotros tenemos algunas formas Los canales firmados Los socios Pueden tener Lo que llamamos de NFR Not for Resale Tener un ambiente suyo Propio instalado en su ambiente Que es una licencia de prueba de concepto Que Caro Valencia va a hacer Como la renovación de tiempo en tiempo Podemos disponibilizar en un primer momento Lo que llamamos de Test Drive Que es un ambiente nuestro Controlado en la nube Lo mismo que ofrecemos a los clientes Cuando quieren conocer la solución Pero no quieren hacer una prueba de concepto Y a los clientes que quieren probar Podemos hacer más allá del Test Drive Podemos ofrecer Licencia para prueba de concepto Donde instalamos Las soluciones de agua en su ambiente En todos los procesos podemos ayudar Caro Valencia puede ayudar La construcción De un laboratorio interno a los canales Y también las pruebas de concepto en los clientes Con la licencia de POC O con el Test Drive Muchas gracias Nuevamente Diana Payán dice ¿Cuáles serán los primeros trabajos Que hará Licencias Online Para dar a conocer y promover la marca? Es decir, las primeras capacitaciones y demos Aquí Manuel No sé si tengas como algún comentario La pregunta es otra vez ¿Cuándo se van a hacer las primeras capacitaciones y demos? Ajá Bueno, esto lo tendremos que coordinar Junto con Carolina Como comentaba ella Están juntándose una cantidad Importante de canales Para que podamos hacer una capacitación Precisamente que ahorita Como ella misma acaba de decir Va a ser gratuita Entonces con esta Con este perfilamiento inicial Podamos, digamos Ahorita con las personas que quisieron ser contactadas Podríamos incluirlas dentro de un primer Un primer clúster ¿No? De capacitación Que podría ser básica A un nivel técnico comercial Entonces, digamos Eso sería un primer acercamiento Pero fecha definida en este momento no hay Sin embargo Los mantendremos Este Al tanto Muchas gracias Manu La siguiente pregunta Es nuevamente Marcos Dávila ¿Todos los productos Ya están en los Marketplace De Azure, AWS, Google y Oracle? Perdón ¿Me puede repetir? Claro ¿Todos los productos Ya están en los Marketplace De Azure, AWS, Google y Oracle? No estoy segura Si estamos en Google y Oracle AWS sí Azure también ¿Caro sabe si estamos en Google y Oracle? En su Marketplace También Me parece que no estamos Estamos En los futuros Releases Estaremos tal vez en Google Muchas gracias Caros La siguiente pregunta Es de Iván Parga Estamos hablando De empresas De desarrollo De software Iván No sé si te refieres A los usuarios Finales Si quieren En lo que me contesta Iván Vamos por la de Rubén ¿Qué competidores fuertes tienen? Tenemos Que compite directo con nosotros Es Palo Alto Pero de verdad Lo que Palo Alto Tiene mejor que nosotros Es su nombre Porque ellos hicieron Un excelente trabajo Con sus productos De Next Generation Firewall Y la parte de nube Vino después Con algunas adquisiciones Entonces Palo Alto Tiene un nombre más fuerte Pero si comparan los productos Estamos muy avanzados Mucho más adelantados Que ellos Gracias La siguiente pregunta Es de Fernando Solano Que dice ¿Tienen servicios Para PYME O SMB O el target Es corporativo? Tenemos En la realidad Acabamos de hacer Un cambio En nuestra oferta Tenemos una oferta Que es 100% En nube Que se llama Aqua Wave Que son las ofertas De postura de nube Que son estos escaneos De infraestructura Como servicio El sandboxing Que es un servicio En la nube Y escaneos De vulnerabilidad También que vamos A ofrecer en la nube Estos son para clientes Más chicos Que no tienen Como instalar En su ambiente Y administrar Todo en su ambiente O que tienen Un ambiente más chico Y tenemos El Aqua Enterprise Que incluye Todo eso Más Todas nuestras Soluciones On-Premise Que donde Cuando yo digo On-Premise Puede ser instalado En su nube On-Premise O en su nube Pública Pero es instalado Y administrado Por el cliente Estamos por lanzar También La oferta De toda esta solución De seguridad Como servicio Es decir Que va a quedarse Hospedada Hosted En nuestra nube Y vamos Y vamos A instalar En clientes Solamente Los enforcers Que son unidades De protección Pero esto Es un lanzamiento Más para Los próximos meses Y para los clientes Más chiquitos Que necesitan Seguridad Pero no tienen Presupuesto No tienen La madurez Necesaria Tenemos también Los proyectos Open source Que contamos Con escaneo De vulnerabilidad Chequeo De Sys Benchmark Para Kubernetes Es Cube Hunter Que es una solución De Paint Test Para Kubernetes Y tenemos Esta solución De postura De nube Que es De escaneos De la Infraestructura Pública Tenemos también Una versión Open source Entonces podemos Empezar Con costo cero Buenísimo Muchas gracias Caro Una pregunta más Que ya tenemos Un montón de preguntas ¿Se licencia Como MSP Por consumo O licenciamiento Analizado? No No es por consumo Se licencia De forma general Por nodos Productivos O no productivos En caso de Nodos administrados En el caso De serverless Por la cantidad De contenedores O la cantidad De funciones El virtual parche Y el sandboxing Es un extra Virtual parche Es un porcentaje Del proyecto Y el El sandboxing Como si fueran Créditos Que se compran Y se consumen Estos créditos Esto es en general Pero podemos ver Caso a caso Porque sabemos Que hay clientes Que son muy Y el consumo Se cambia mucho En un En un Intervalo de tiempo Un e-commerce Por ejemplo Podemos hacer Una Una buena oferta Una oferta creativa De estos tipos De clientes Muchas gracias Ahora Francisco González Dice ¿Los paquetes De productos Son escalables? ¿Tienen clientes Retail Usando los productos De agua? Sí Son escalables Y es normal Cuando se vende Un proyecto Empieza chiquito Y en la renovación El cliente compra Más un poquito Más un poquito Porque estos ambientes Una vez que empieza Trabajar con nube El tamaño Del ambiente Es cada vez Más grande Entonces Sí es escalable Retail Pero no me acuerdo Los nombres Ahora Pero si La persona Que hizo la pregunta Me dio un correo Yo puedo hacer Una búsqueda interna Saber cuáles son Los retails Pero sí Es una vertical Que también Apoyamos Buenísimo Después pregunta José Bocanegra A nivel Latinoamérica Especialmente En Colombia ¿Qué posicionamiento Tienen? No entendí La pregunta Pero Les puedo decir Que tenemos Ya Algunas pruebas De concepto Arrancando En Colombia Estamos hablando Con algunos Socios Interesados Y todavía No tenemos Clientes activos Ok Después Dice Rubén Vélez ¿Aqua puede ofrecer Servicios Profesionales? Sí Nosotros tenemos Nuestros servicios Profesionales Que para los grandes Proyectos Es muy interesante Tener Contar con Las horas De agua Pero Lo que nosotros Queremos Justamente Porque el equipo De Professional Services Es chiquito Es chiquito No habla La lengua local Nosotros queremos Que ustedes Nuestros socios Ofrezcan Servicios Profesionales Y claro Sea Una otra Origen De Revenue Para ustedes Nosotros queremos Que ustedes Ofrezcan Sus servicios A sus clientes Y también El nuestro Les cuento Que es súper caro No es sorpresa Para nadie Muchas gracias Diana Payán Pregunta ¿Esta alianza Es para México Únicamente O para toda la región En donde LOL Tiene presencia? No En toda la región Nosotros empezamos A actuar Más fuerte En México Y Brasil Porque son Los países Más grandes Pero La alianza Con licencias Online Es para todo El territorio Y si hay negocios En países Más chicos Como No sé Venezuela El Ecuador Seguimos ahí Vamos a apoyarles Y trabajar juntos Gracias Gracias Claro Después Pregunta Pedro Pedro Dice Buen día Recién Pude conectarme Pueden por favor Enviar la presentación Realizada Claro que sí Pedro En un par de días Más vas a recibir La presentación Junto con la grabación Después Pregunta Rolando Cerrut ¿Esta solución Compite con Terraform? No Creo que Nos integremos Caro Te dejo La respuesta Contigo Claro Terraform Es infraestructura Como código Y en nuestro caso Es una herramienta Que De agua Que va a ser Complementar Nosotros Inclusive Tenemos Algunos Scripts En Terraform Para automatizar Caso Quieran Integrar Con la Instalación De agua Más La solución De agua Es una Solución Que va A nivel De Runtime Protección En contenedores Y Terraform Solamente Es para Crear Infraestructura Entonces Son Escopos Diferentes Muchas Gracias Pregunta Sergio Adofasi Los clientes Con los que Nos hemos Encontrado Utilizan K8S Y Containers Normalmente Son Startups O Empresas De Desarrollo Las Cuales No Cuentan Con Los Presupuestos De Facebook O Starbucks En Seguridad Es Factible Ofrecer Este Tipo De Soluciones A Empresas Medianas ¿Cuál Presupuesto Deberían De Tener Para Seguridad? Claro Que Si Son Clientes Potenciales Nosotros Empezamos A Un Paquete Inicial Con 10 Nodos Es Un Número Si Es Un Número Chico Y Que Atende Empresas Principalmente Nuestra Realidad De América Latina Cuando Decimos Facebook O Starbucks Estos Son Ambientes Grandes Y Ambientes De Estados Unidos Nuestra Realidad Es Más Chica Por Eso Que Trabajamos Con Paquetes Más Chicos Con Descuentos Más Agresivos Para Adaptarnos A Nuestra Realidad Y Si Vale La Pena Ofrecer A Las Empresas Medianas O Más Chicas Y Como Les Comenté Si Si Es Muy Caro Para Las Empresas Podemos Ofrecer Desde Inicio Una Ayuda Con Software Libre Open Source Para Que Cuando Crezcan O Cuando Estén Más Maduras Empiecen A Invertir Más Pesado En Eso Pero Si Utilizan Kubernetes O K8S Como Decía En La Pregunta Son Potencial Cliente Nuestro Muchas Gracias Oscar Silva Pregunta Me Gustaría Conocer Las Razones Que Motivaron A La Marca Para Firmar Con Licencias Online Y Cuáles Son Las Expectativas De La Alianza Bueno Bueno Creo Que Esto Está En Nuestro Artículo De Lanzamiento Oficial No Se Si Ya Está Public Publicado Pero Nosotros Buscábamos Algunas Variables En Mayorista Uno Que Pudiera Cubrir Cubrir Todo El Territorio Sabíamos Que Brasil Se Quedaría Fuera Principalmente Por La Lengua Un Mayorista Que No Tuviera Costos Muy Altos De Márgenes Porque Nosotros Estamos Empezando Necesitamos Alguien Que Que Pueda Trabajar Con Precios Más Atractivos Un Mayorista Dispuesto A Desarrollar Un Mercado Nuevo Con Nosotros Entonces Mayoristas Hay Mayoristas Que Yo Como Acua Necesitaría Prometer Un Revenue Muy Muy Grande De Dollars Y Nosotros No Podemos Prometer Mucho Nosotros Necesitamos De Verdad Un Socio Para Agarrar Nuestras Manos Y Salir Educando Y Abrir El Mercado Y Nosotros Sentimos Este Soporte Con Licencias Online Entonces Fue Como Una Relación Que Funcionó Desde El Inicio Gracias Caro Igual Complementando La Respuesta De Caro A Esta Pregunta Otra De Las Razones Que Hay Atrás De Nuestro Lado De Licencias Online Es Que La Especialización Que Tenemos En La Parte De Ciberseguridad Que Comentaba Al Inicio Es Algo Que Nosotros Consideramos Una Fuerte Apuesta Hacia Del Del Al Con En La Marca Que Se Adapta Mucho Al Mercado Está, como mencionó, vamos a abrir mercado juntos. Entonces, la expectativa es crecer demasiado y eventualmente convertirnos en un referente de la protección de este nuevo estilo de hacer tecnología, de seguridad, de este nuevo estilo, perdón, de hacer seguridad con la nueva tecnología. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Karo. Ya tenemos poquitas preguntas. Iván Praga pregunta. No, creo que es que dice, estamos hablando de empresas de desarrollo de software. ¿Perdón? Sí, es que Iván, bueno, hace rato puso la misma pregunta, pero como que no entendemos bien el contexto. Iván, ¿te refieres a que si los usuarios o las empresas que estarían consumiendo o adquiriendo este producto son las empresas de desarrollo de software? Sí, dice que sí. O sea, las empresas que son como, o que estarían adquiriendo el software, son empresas de desarrollo de software? Es posible. Yo veo que es más común ver a sus clientes, a los clientes de estas empresas adquirir soluciones de seguridad para su software. Pero sí, es posible, justamente porque ellos necesitan agregar capas o pasos de seguridad también dentro del proceso de desarrollo. Nosotros podemos apoyar. Algunas de esas empresas desarrollan y hacen el hosting de algunas aplicaciones. Estos sí son clientes potenciales. Perfecto, Caro. Pregunta nuevamente, Pedro Marcelo Serrano, su competencia directa, que aquí, según ya habíamos dicho, que es Fortinet. ¿Hay alguna otra compañía adicional a Fortinet? No, Fortinet no compite. Ok. ¿Alguna otra? Palo Alto. Palo Alto. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Una pregunta. Manu, perdóname, te interrumpí. Claro. Digo, si quieres una pregunta más y es que tienes todavía más y si no, ya vamos cerrando. Ya terminamos. No, no tengo otra pregunta. Hecho. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues, a todos les agradecemos demasiado la asistencia y el tiempo a esta presentación. A las personas que quisieron ser contactadas, enviaremos en meato la información referente y nos pondremos en comunicación para hacerles saber más sobre esta alianza y las dudas que ustedes lleguen a tener. Igual, en un par de días recibirán la presentación con la grabación de esta sesión y tienen a la vista también los datos de todos nosotros para que puedan contactarnos. Si gustan, mi celular que aparece abajo de Manuel Betancourt es directo. Siéntanse con la libertad de contactarse para poder hacer cualquier tipo de preguntas. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias también a todo el equipo de ACWA, a Caro, Caro. A las dos, Caro, muchísimas gracias. Y pues, bueno, como dice Manuel, vamos a estar contactándolos directamente el equipo de licencias online en un par de días para que estén como pendientes de nuestra llamada o nuestro correo electrónico. Bueno, pues, si no tenemos más preguntas, voy a dar por cerrada la sesión. Caro, no sé si quieres decir algunas palabras ya de despedida antes de terminar. No, solo agradecerles a todos y cuento con su soporte para desarrollar el mercado. Les comparto la presentación después. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.